A raíz de la tragedia que pasó en Acapulco con eso del huracán Otis, tú como figura pública, ¿cómo lo vives? Digo, te lo pregunto por dos motivos. Es un puerto muy querido para los mexicanos y si no me equivoco, Gael, incluso se sumó a estos donativos para los damnificados. Pues sí, digo, creo que de entrada yo obviamente doné lo que pude. Realmente pues no he sabido bien cómo ayudar de otra manera, ¿no? Creo que para mí ha sido como quiero apoyar, quiero estar, quiero donar y bueno, creo que también hay una parte que es importante, pues bueno, ampliar la voz de lo que está pasando, ¿no? Pero también es complicado porque no quieres entrar en cuestiones políticas porque obviamente ya todo el mundo trató como de sacar raja política de esto y es bien peligroso. Yo creo que lo principal ahorita es ayudar a la gente de Guerrero, ayudar al Estado a que regrese, que regrese Acapulco y ya, ¿no? Y creo que eso lo podemos ver a través de donativos, lo podemos ver a través de ayuda entre como ciudadanos, ¿no? Y que creo que también eso es importante que la voz, que nos lleguen, que nosotros podamos ampliar las voces y tener esa conversación sin tampoco nosotros también tomar ese protagonismo porque creo que también mucha gente le gusta ponerse ahí, ¿no? ¿Y en ese aspecto como figura pública sienten como esa presión de hablar de ese tema y no caer como en esa parte de grosero? Pues mira, yo en lo personal como que he repensado mucho también el rol de una figura pública en ese sentido, ¿no? Para mí creo que es verlo de donde estoy parado y cómo puedo ayudar y cómo esa ayuda realmente puede afectar y construir algo. En este caso para mí, pues sí, ha sido el donativo, o sea, donativos, conectar gente, ¿no? Porque hay gente que me ha buscado y me dice, oye, quiero hablar con esta persona porque somos de una A, C, que estamos reconstruyendo, necesitamos donativos. O sea, como mucho ha sido esa parte, como hacerlo desde donde yo sé que estoy haciendo su mando, porque pues también hay mucha parte donde puedes donar y te pueden robar dinero, ¿no? Que no llegan los significados, como en el sismo, ¿no? Que hubo varios de estos. Entonces creo que en ese caso hay que ser muy claro y tener muy bien qué estamos apoyando y cómo lo estamos apoyando. ¿Tú no tenías propiedades o familia allá? No, 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 no tenía nada, pero bueno, he ido varias veces, conozco, de hecho estuve filmando una película ahí el año pasado y digo, aunque no haya ido ninguna vez en mi vida, te rompe el corazón nada más ver cómo quedó todo, ¿no? O sea, más allá de cualquier otra cosa. Y además siendo un Estado tan necesitado, tan olvidado por el Estado, o sea, por el Estado, por el Gobierno, creo que rompe el corazón ver que además de todo lo que estaba pasando con la violencia, llegó esto. Entonces creo que es un llamado ahora sí para todos como mexicanos realmente unirnos y apoyarlos porque está muy dura la situación. Gracias.